Muy honrada de estar hoy aquí con la señora gobernadora del Valle, la secretaria de educación, los rectores y los maestros y hoy nos permite decir que con presencialidad el 90% de los colegios del Valle retornó. Es la alegría de ver a un niño decir estoy feliz de estar con mis compañeros, de estar con mis profesores, de estar otra vez en mi entorno. Si esto es importante a nivel de educación, no sabemos la importancia que es a nivel emocional para nuestra niñez y nuestra juventud. Todos los actores de la comunidad educativa, docentes, rectores, coordinadores, personal administrativo de aseo, que han dispuesto de todos sus esfuerzos para lograr tener las instituciones listas. Los esfuerzos que hemos hecho en conjunto con el Ministerio de Educación y recursos propios de la Alcaldía de Palmira para fortalecer la dotación, para comprar más equipos, para comprar elementos de bioseguridad. Muy feliz pues volver a retomar de las labores y estar con ellos dentro del aula de clase. Mucha alegría y mucha emoción porque uno puede ver a los compañeros, aprender uno más. He visto que muchas personas se emocionan mucho por venir a clases, más que todo por la socialización con nuestros compañeros, ya que vamos a estar presencial y vamos a estar en una comunicación plena con el profesor. Que regresen, que se sienten muy bien. La verdad que todos nuestros compañeros damos de nuestra parte para cuidarnos mediante las medidas de bioseguridad. A seguir llevando este mensaje a todos los padres de familia. Es un entorno seguro de que se ha trabajado para preparar todos los protocolos de bioseguridad y que estamos al servicio de recibir todos los niños y jóvenes en las distintas instituciones educativas. Palmira vuelve a la presencialidad.